Las frutas y verduras son la clave para una nutrición óptima. ¿Quieres saber cómo incorporarlas en tu dieta diaria? Empieza tu día con un desayuno saludable. Prueba un batido de frutas frescas o agrega frutas a tu cereal. Para el almuerzo, opta por ensaladas llenas de verduras coloridas. Puedes agregar frutas como manzanas o uvas para un toque dulce. Las meriendas no tienen que ser tediosas. Prueba con zanahorias, baby, apio o incluso frutas secas. La cena es una excelente oportunidad para experimentar. Introduce verduras en tus platos de pasta, arroz o carne. Finalmente, no olvides que la hidratación es esencial. Bebe jugos naturales de frutas y verduras a lo largo del día. Así que ya lo sabes, incorporar más frutas y verduras en tu dieta es fácil y delicioso. Fomenta un estilo de vida saludable hoy.